¿Cómo hace Bitcoin para reemplazar al Estado y a los bancos? Ok, lo primero es entender el esquema. En el mundo normal, una transacción electrónica se ve así. Para que Beto le dé dinero a Alicia, él tiene que enviarle un mensaje a los bancos, a los administradores del sistema, y son ellos los que validan el pago y actualizan las cuentas. Mientras tanto, el Estado está por ahí vigilando. En Bitcoin, en cambio, el esquema es descentralizado. La comunidad está conectada directamente y no hay ninguna autoridad que vigile. Acá, todo el mundo lleva las cuentas de todo el mundo. La clave está en entender la dinámica del sistema. No es que Beto y Alicia se pasen monedas solitos. Lo que realmente ocurre es que Beto le cuenta a la comunidad entera que quiere pagarle un Bitcoin a Alicia. La comunidad primero valida la información, o sea que Beto sí sea Beto y que tenga dinero suficiente. Y luego todos anotan que Beto ahora tiene un Bitcoin menos y Alicia un Bitcoin más. Es así de sencillo. Las cuentas las mantiene la comunidad y el valor de la moneda está en que la gente confía en el sistema. Pero aclaremos algunas cosas. Primero, todo esto es anónimo. No es la identidad de alguien lo que se valida, sino su contraseña. La comunidad de Bitcoin sabe cuánto dinero tiene la cuenta de Beto, pero no sabe a quién le pertenece esa cuenta. Esto está relacionado con la segunda aclaración y es que son computadores los que se están hablando entre sí, no los usuarios como tal. Para los usuarios, enviar Bitcoins es tan fácil como mandar un email. Pero para los computadores, validar la información es trabajo pesado, porque en Bitcoin todo está protegido y recontraprotegido por criptografía, o sea, por un reguero de algoritmos y funciones matemáticas que impiden cualquier intento de alterar la información. También es importante saber que hay dos tipos de usuarios, los que verifican transacciones y los que no. Es importante porque los que sí verifican, compran computadores carísimos y los dejan prendidos todo el día procesando información, algo que puede parecer muy misterioso. Solo tengan en cuenta que esta actividad es tan voluntaria como hacer correcciones en Wikipedia.